Vecinos de la calle San Alberto, altura de la cuadra 16 de Tomás Valle, en el distrito de Los Olivos, vienen denunciando que personas de mal vivir acuden a los parques y losas deportivas a tomar bebidas alcohólicas en altas horas de la noche. Bueno, en realidad me siento bastante incómoda, no solamente yo, todos los vecinos, y a veces no se les puede decir nada porque ellos pueden poner represalia, ¿no? Pero como yo no les tengo miedo, yo los voto a ellos. Pero sí vienen, no constantes, pero sí toman también los muchachos, toman hasta tardes. Acá los votamos, o sea, te paran allá, hace tiempo. Ahí paran fumando, tomando, es puro pleito, es eso. Sí, esa es la esquina de acá, ese es todos los días. Todos los días, sí. Todos los días. ¿Sobre todo en las noches o en qué hora? No, en las noches, sábado, domingo, viernes, ya olvídate. Algunos lugareños señalaron que hasta se drogan, provocando miedo y temor en salir de sus casas por ser víctimas de un robo o maltrato de estos sujetos. Nosotros como ciudadanos, quisiéramos que venga especialmente el serenazgo, todas las tardes, y que lo vote, porque en sí, la loza deportiva en esa esquina, como ustedes pueden ver, ahí es donde ellos se concentran, vienen incluso hasta con moto, con esos vallats, y se ponen a fumar. Y en sí, para nosotros y para nuestros niños, no está permitido. Según los moradores, metros más allá, en el límite con San Martín de Porres, se encuentra la peña La Jarana, que asisten delincuentes y hasta prostitutas. La Jarana, pues en frente, pero eso no es de los olivos, pues es de San Martín. Por ejemplo, cruzando la pista, es San Martín de Porres. Entonces, ahí está lleno de, hay prostíbulos, hay esas fiestas chichas, esa que había venido de la selva ese, ese local. Ese local, en la noche, yo quisiera que ustedes se den una vueltita para que vean, ahí lleno de gente mala, y aparte de eso, ahí nomás en toda la ciclovía está lleno de fumones y rateros. Es poca la seguridad que hay en este lugar, lo único que exigen los vecinos es su mayor control, y que se resuelva ya este problema.